El delegado deportivo de Tigre, Miguel Ángel Garzá, te dio la opinión que no se desespere respecto a la contención del nuevo refuerzo, pues dice que aún sin la llegada de alguien, el equipo está muy completo. Bueno, ya les he comentado, yo sé que andan un poco inquietos en la cuestión de que ya quieren saber quién es el nuevo refuerzo y lo que está haciendo la directiva es las alternativas que tiene que estar definidas por el entrenador. Y ya que él tome la decisión, vamos a seguir avanzando con las negociaciones que se tiene con esta persona. Afortunadamente yo creo que el equipo lo tenemos completo, estamos muy confiados en que el cuerpo técnico que tenemos y el equipo que tenemos, bueno, pues ahí está completo, o sea que podemos participar el día de mañana, está el equipo completo para poder participar y competir por primeros lugares y eso nos da una tranquilidad de que no hay una prisa por traer al refuerzo. No, la complicación yo creo que es, pues han salido tantos rumores de jugadores que después cuando tocas ahí base con tanto equipos o jugadores, bueno, pues se complican las negociaciones, pero bueno, es una cuestión que se tiene que lidiar con esa cuestión y así estamos ahorita. O sea, yo creo que más que todo es la definición por parte del cuerpo técnico para decir por dónde va el nuevo refuerzo. No, uno es que sigan teniendo la confianza que han depositado en la institución y cuando hablo de institución hablo de la directiva del cuerpo técnico y jugadores, que la respuesta, pues hemos tratado de que siempre en la cuestión deportiva sea los primeros lugares y que así lo estamos pensando para esta temporada. Entonces, que no estén desesperados y que tenemos jugadores que están jugando, el caso de Alan Pulido, que es uno, todo el mundo lo consideramos como uno muy buen jugador. O sea, hace unos meses, pues estaba toda la prensa detrás de nosotros, porque lo estaban contratando en el extranjero y ahora no le damos oportunidad de hablar al jugador. Entonces, tenemos las plazas, sí, y que estamos viendo las alternativas también, pero sabemos que tenemos un jugador ahí, un centro delantero. Gracias.